Hola a todos y bienvenidos a Huma Manualidades Hoy vamos a hacer 15 ideas de manualidades fáciles para el regreso a clase Este vídeo es una colaboración y aquí vais a encontrar 3 ideas inspiradas en las llamas Pero si queréis ver muchas más ideas os animo a pasaros por los canales de mis compañeros Os dejaré los enlaces en la cajita de descripción Y además podréis encontrar la lista de reproducción al final del vídeo No os perdáis ninguna de las ideas si quieres volver al cole a la última y con un montón de utensilios e ideas totalmente personalizadas La primera de las ideas que vamos a hacer será una casita para notas decorada con motivos de llamas En ella podremos guardar algunos clips, diferentes posits, marcadores o pegatinas y un taco de notas Un elemento súper útil para tener cerca del escritorio y poder dejar ahí todas nuestras notas Y además si es súper bonito y con un diseño tan a la moda, mejor que mejor Seguro que si habéis ido a comprar material escolar las habéis visto en un montón de sitios Pero nosotros le vamos a dar un toque muy especial para que sean súper prácticas Y adornen también nuestro escritorio de una forma única e irrepetible Lo primero que haremos será seleccionar una cajita de cartón Nos debemos de asegurar que dentro cabe nuestro taco de notas Ya que será la base de nuestra casita y el contenedor de los papelitos que usaremos para notas Cualquier cajita de cartón con el tamaño adecuado o un tetra brick serán perfectos para esta manualidad Con la ayuda de una regla marcaremos unos centímetros hacia abajo Dependiendo de la inclinación que queramos para el tejado En este caso he bajado 4 centímetros y desde el punto medio de este lado trazaremos una línea Haremos lo mismo en la otra parte hasta construir el tejado de uno de los lados de nuestra casita Repetiremos este mismo procedimiento justo en el lado contrario A continuación recortaremos las solapas de la parte de arriba de la cajita Y le daremos forma de casita recortando el cartón por las líneas que hemos trazado anteriormente En los lados contrarios a las paredes que tienen tejado Recortaremos el sobrante de cartón justo donde termina el tejado hasta el otro lado Así hasta obtener esta forma Con un trozo de cartón bastante largo situaremos la casita justo encima Y marcaremos la parte de abajo e iremos dando la vuelta para ir marcando Todas las caras de nuestra casita incluido el tejado Y dejando uno de los lados sin marcar en el cartón Este cartón nos servirá para terminar de reforzar nuestra casita Y también para hacer la tapa de la parte del tejado Si queréis hacerlo con mayor precisión Siempre podéis tomar las medidas de vuestra cajita y transportarlas al cartón Este sistema es mucho más fácil y rápido Aunque no tan exacto Pero como todos tendremos cajitas de diferentes tamaños Os explico este truquito que va muy bien Una vez tengamos recortada la tira de cartón Situaremos la casita justo encima E iremos doblando para marcar muy bien cada uno de los pliegues La idea es que esta tira de cartón envuelva nuestra casita y haga de tapa Con un papel estampado bonito forraremos la tira de cartón Podemos utilizar algún papel de regalo que nos guste Y que combine con otro papel con el que vamos a hacer nuestra casita de llamas Con un papel amarillo Que irá muy bien con los papeles que hemos seleccionado para decorar nuestra casita Cubriremos toda la parte interior de la casita de cartón Nos ayudaremos con un poco de pegamento en barra Y recortando cada una de las caras Las iremos pegando con mucha paciencia Terminaremos de cubrir de papel nuestra tira de cartón Y os recomiendo para esta manualidad utilizar pegamento en barra Ya que si utilizamos colas líquidas El cartón absorbe la humedad y queda deformado Por lo que os recomiendo utilizar pegamento en spray O pegamento en barra que siempre es mucho más seco Y nos dará mejores resultados A continuación escogeremos otro papel estampado Que combine con el anterior Para cubrir la parte exterior de nuestra casita Para un acabado más profesional y evitar así que se despegue nuestro papel Podemos dejar un margen de aproximadamente medio centímetro Para cubrir bien el grueso del cartón Una vez tengamos todas las piezas cubiertas de papel Nos dispondremos a unirlas Para eso utilizaremos la pistola de silicona caliente Y empezaremos por la base de la casita Pegaremos bien Pegaremos también la parte de atrás Y dejaremos caer encima el tejado Sin necesidad de fijarlo esta vez Y con esto ya tendríamos la estructura básica Para nuestra casita Y vamos a ponernos manos a la obra Para decorarla Y hacer que sea mucho más práctica En uno de los laterales vamos a pegar una tira de imán En la que podemos añadir algunos clips Y si os fijáis parece que es como una vallita Con algunos recortables y dibujos bien divertidos Terminaremos de decorar algunas de las paredes Podemos pegar unas llamas de colores Unos cactus Algún mensaje Y unas guirnaldas bien festivas También podemos utilizar una cinta de pompones Para el final de nuestro tejado Le da un toque muy especial a nuestra casita de llamas En el lado del tejado que hace de tapa Vamos a colocar algunos elementos Que además de prácticos Nos ayudarán a darle un poco de peso Y que de esta manera se cierre mejor Así que unas tiras de posits de colores Nos vendrán muy bien Una vez tengamos la selección de colores En el orden que nos gusta Podemos darles una punta de pegamento Para asegurarnos de que quedan bien fijadas En el otro lado del tejado Vamos a pegar algunos marcadores Que nos servirán para destacar algunas hojas Que nos parezcan interesantes en nuestros libros O por ejemplo en nuestra agenda No nos olvidemos de colocar el bloc de notas En el interior Y ya tenemos una casita La mar de estupenda Para decorar en nuestro escritorio La siguiente de las ideas Es súper sencilla y muy rápida de hacer Con ella podemos personalizar Y dar un aire nuevo A algunas libretas que tengan las portadas Un poco feas O que no nos gusten demasiado Así que vamos a sustituirlas Y a decorarlas Utilizando motivos de llamas Con la ayuda de unos acetatos Y unos papeles muy especiales Lo primero que vamos a hacer Será desmontar nuestras libretas más feas Lo haremos con mucho cuidadito Y con la ayuda de unos alicates de bisutería Si os fijáis Al final del espiral de vuestra libreta Seguro que hay un pinchito que está doblado Deberemos estirarlo para poder sacar todas las hojas Con mucho cuidadito de no deformar Iremos abriendo todas las anillas Y a continuación sacaremos la tapa Antes de sacar el resto de hojas Podemos utilizar alguna pinza Grandecita que nos ayuda a sujetarlas Para que no se desmonten Terminaremos de sacar entonces todas las piezas Con mucho cuidado Y ahora sí Nos dispondremos a crear nuestras propias tapas Con las tapas originales a modo de guía Recortaremos dos rectángulos Sobre una superficie de acetato Transparente o bien traslúcido Podemos escoger el que más nos guste Con la tapa original como guía también Marcaremos un puntito con un rotulador permanente En cada uno de los agujeritos Esto nos servirá como guía Para hacer también los agujeros reales Podemos utilizar o bien un punzón O una perforadora Y hacer así cada uno de los agujeros No os preocupéis si vuestro plástico se mancha Porque podemos utilizar un poco de quitasmaltes Con algodón para terminar de limpiarlo bien A continuación deberemos de seleccionar Algunos papeles muy especiales Por ejemplo un papel holográfico Lleno de brillantes Será ideal Pero también podemos utilizar papeles de scrapbook Con algunos motivos metalizados Que quedarán estupendamente Con nuestros diseños de llamas Y con ello repetiremos El mismo procedimiento Que hemos hecho con los acetatos Marcaremos un rectángulo Y usando las tapas como guías Haremos los agujeros Esta vez a diferencia de los acetatos Solo lo tendremos que hacer una vez El papel bonito Solo lo vamos a usar para la parte de la portada Mientras que los acetatos Nos servirán como tapa y contratapa Una vez tengamos listas Todas las piezas que forman nuestras libretas Vamos a terminar de decorar Nuestros acetatos Lo haremos utilizando rotuladores permanentes Y unos dibujitos Que podéis descargaros en mi página web Pero como siempre Si estos nos convencen Podéis utilizar otros dibujos Que os gusten mucho más O bien realizar vosotros mismos Los dibujos que vosotros queráis Los colocaremos debajo de los acetatos A modo de guía Y con mucho cuidadito Iremos resiguiendo con la ayuda del rotulador Para darle un toque mucho más especial Podemos utilizar diferentes esmaltes y pinta uñas De distintos colores Para que nos queden unos diseños todavía más mágicos Como veis Es una forma súper sencilla De personalizar las tapas de vuestras libretas Podéis hacer un montón de diseños Y como veis Podéis crear efectos muy diferentes Aquí tenéis un ejemplo Con un acetato traslúcido Y otro totalmente transparente Podéis escoger los que más os gusten Para vuestras libretas Una vez tengamos listos nuestros dibujitos Ya solo faltará montar de nuevo nuestras libretas Empezaremos colocando el acetato sin decorar Y de atrás hacia adelante Iremos montando nuestra libreta Colocaremos las hojas a continuación Y cuando estén bien aseguradas Les quitaremos la pinza Añadiremos el papel especial Y ya para terminar el acetato que hemos decorado Volveremos a cerrar bien nuestras anillas Y ya tenemos nuestras libretas personalizadas No me digáis que no quedan chulas Podéis hacer tantas como queráis Con este sistema tan sencillo Y tan chulo Y ahora vamos a ver La última de las ideas Que es una mini cajonera Hecha con cajitas de cerillas Super práctica para guardar Anillas, encuadernadores, imanes, sacapuntas, gomas de borar, minipinchitas, clips, chinchetas, drapas, cinta adhesiva, pelatinas, post-it, cargas de pinta Y todas las cosas chiquititas que nunca sabemos donde guardar Empezaremos colocando todas las cajas de cerillas Una al lado de la otra Dependiendo de la forma que queramos para nuestra cajonera Con la ayuda de la pistola de silicona Vamos a ir pegando cada una de las cajas Para construir todo un bloque Con un papel de regalo que nos guste En este caso vamos a utilizar uno con motivos de llamas Cubriremos todo el lateral de nuestro bloque de cajones Y si queremos añadir un plus a nuestra cajonera Y guardar también algunos lápices O bolígrafos Podemos reciclar una latita chiquitita Y cubrirla también con nuestro papel de regalo La colocaremos justo al lado de nuestra cajonera Y además de tener todo bien ordenadito Podremos guardar algunos lápices La cubriremos con papel Y la decoraremos utilizando algunas cintas Una de flores para la parte de abajo Y una con pompones para la parte de arriba Desmontaremos la cajonera Y sacaremos todos los cajones Y con unas lanas de colores Iremos tapando todas las juntas No solo conseguiremos que nuestra cajonera Se vea mucho más bonita Resaltando todo el perímetro Sino que además Lograremos tapar la unión de cada una de las cajitas de cerillas Para que no se vea tan feo Podemos decantarnos por utilizar un único color O bien combinar dos En mi caso he utilizado el color más oscuro Para la parte exterior Mientras que para la parte interior Me he decantado por un rosado más clarito Una vez tengamos la estructura lista Nos pondremos a decorar cada uno de los cajoncitos Utilizaremos sobrantes de papel Para cubrir la parte de dentro De cada uno de los cajones Y para decorar la parte exterior Utilizaremos washi tapes Con diferentes estampados Para terminar de rematar nuestra cajonera Vamos a hacer unas etiquetas Lo haremos con unas tijeras de formas Y un papel de color marrón Podemos escribir en cada una de ellas Que es lo que vamos a guardar en los diferentes cajoncitos Y así será mucho más fácil encontrar todo aquello que estemos buscando Y hasta aquí las tres ideas de hoy Espero que os hayan gustado Y que tengáis una vuelta al cole La mar de estupenda Animaros a hacer alguna de estas manualidades Y contármelo en comentarios Darme un like si os ha gustado Y recordad que tenéis muchas más ideas En los canales que colaboran conmigo Recordad que os dejo los enlaces en la cajita de descripción Como siempre os animo a compartir Si os ha parecido interesante Y a suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y si lo habéis hecho Comprobad que le habéis dado a la campanita Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Con muchas ideas más Adiós